Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy bienvenido señoras y señores, aquí estamos en un nuevo capítulo de La Movida, aquí estamos con la etapa número 3, terminó el periplo por tierras neerlandesas y ya nos vamos para el País Vasco, ya nos vamos para España desde el próximo martes, pero hoy un día, el más largo de toda esta edición 2022, que ha dejado mucho de qué hablar, y los suscriptores de WIDU que ya nos están viendo hace 10, 15 minutos, sabrán por qué se los digo, porque bueno, han quedado muchos temas para hablar del día de hoy, por eso, ya mismo le doy la bienvenida al señor Johan Brunel, querido Johan, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, segundo de donde nos estén mirando. Hola Mario y hola a todos, pues aquí para comentar un poco la tercera, la última etapa de Holanda en esta Vuelta a España y bueno, como previsto al sprint, sí, es verdad, han pasado cosas que creo que, bueno, según lo que hemos venido hablando ahora en la preproducción, pues no estamos muy de acuerdo, así que yo estoy listo para el debate. Bienvenido, mi querido amigo, nuestro querido amigo, el señor Víctor Hugo Pella Grisal, nuestro tiburón santandereano, buenos días, buenas tardes, buenas noches, BH, querido, ¿cómo estás? ¿desde qué ciudad del planeta estás hoy? ¿Cómo estás, BH? Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo especial para ti, para Johan, para todos nuestros fieles seguidores en la movida. Estoy en Ámsterdam porque hacemos noche hoy aquí en Ámsterdam y vamos mañana temprano para Bilbao. Para Bilbao. ¿En avión? Sí, en avión, avión, claro, sí, sí. Ah, bien, bien. Sí, y bueno, ya, bueno, tranquilos, ¿no? No, 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 no tenemos el agite que tienen los, los equipos que salieron unos anoche, otros salieron en la media noche, otros salieron esta madrugada, el staff, ¿no? Los camiones y todas esas, todas esas logísticas. Sí. Pero bueno, bien, nosotros, bien, y sí, también, listo para el debate porque depende de donde veas el sprint, ¿no? Y eso creo que es lo que hace bonito el ciclismo, ¿no? Y luego, pásalo de siempre, le preguntas al ciclista, oye, pero tú ahí, ¿dónde? En ese momento, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿No? Bueno, a ver, Mario, perdona, bueno, yo quería también, bueno, destacar un poco, ¿no? El hecho de que la Vuelta a España sale de otro país, ahora tener que ir a España, el problema y la complicidad logística es para los equipos, ¿no? Hoy he escuchado varios directores y managers y, bueno, todos tienen el mismo, bueno, el problema no, porque afortunadamente hoy en día los equipos, las estructuras están preparadas para esto, pero Víctor mañana va en avión, los corredores esta tarde se han ido en avión, ¿no? Pero los vehículos son 1.300 kilómetros y, bueno, muchos equipos han jugado con una parte de la flota de los vehículos, pues, que utilizaron ahora en Holanda y ni siquiera van a ir a España, ¿no? Se van a quedar, creo que para la Vuelta a Alemania y empiezan con otros vehículos ya en España, pero bueno, aún así, los auxiliares, los autobuses y eso, pues, tienen que hacer el viaje y, bueno, es, la verdad que es complicado este tipo de cosas. Es bonito porque hemos visto, sobre todo a nivel de interés, audiencia y público, ¿no? Que ha sido impresionante, ¿no? Para la Vuelta a España esos tres días, pero, pero bueno, para los actores principales... Yo ahí, Johan, para el público que estuvo en la ruta, ¿no? Para el que lo vio por la tele, después, si quieren, lo charlamos también esto de los domingos y poner estas etapas los domingos, ¿no? Bueno, pero... Lo venimos charlando todo el año, pero... No había, no había otra, no había otra, otra solución. Yo sí digo que hay otra solución, Johan. Acabo de, acabo de ver un dato, eh, se estima un millón de espectadores, eh, en las, en las carreteras. Yo lo que vi hoy, por ejemplo, en esa ciudad Breda, hoy había una fiesta ahí, increíble. Nosotros, para caminar de donde era el sitio de salida, al sitio de meta, que estaba separado 800 metros, nos gastamos media hora, pasando gente, gente, entre la gente, entre la gente. Y todo el mundo feliz, con su gorra de la vuelta, con la de Jumbo, con no sé qué. Era una cosa que... Era una fiesta de ciclismo, realmente. Y luego toda esa gente me dicen que se vino caminando para ver el final de la etapa. Y, bueno, es increíble, realmente, la fiesta que... Pero, Víctor, yo no tengo ninguna duda que los más felices son los dueños de ISO, eh. Con los 12 millones de euros que se han metido en el bolsillo, eh. Sí, bueno, quiero ver qué hace ASO, porque no sé si vieron la entrevista a Alejandro Valverde, una vez terminada la etapa. Dijo, prefiero no hablar, dijo. Prefiero no hablar ahora porque... Prefiero darme una ducha y después hablar porque estoy muy caliente y no quiero decir algo después de lo que me arrepienta. Medio que los periodistas insistieron un poquito ahí, Valverde dijo, yo creo que no faltó ningún pueblo por pasar, dice. Y decir que manejamos muy bien la bicicleta, porque si no, podría haber sido muy complicado. Sí, claro. Pero no quiero hablar, dijo. Prefiero darme una ducha. Ahora, antes de arrancar con lo del sprint y con todo eso, yo les pregunto, ¿no? Y Valverde, entiendo su enojo, pero Valverde, ¿no ven el recorrido antes? ¿No ven que van a pasar por 18.000 pueblos? No pueden decir, che, no, para, locos, si vamos a pasar por estos pueblos, ¿nos va a pasar algo? ¿Y qué van a hacer, Mario? Es siempre lo mismo. No pueden hacer nada, Johan. Solo quejarse después de que pasa. No, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Es la misma historia de siempre y siempre se dice lo mismo. Pero ya lo sabéis desde no sé qué. Mira, para empezar, cuando se anuncia, primero la Vuelta a España, anuncia en algún momento dado que van a salir de Holanda. No nos olvidemos que esto se anunció hace dos o tres años, ¿eh? Sí. Y luego se canceló por la pandemia. Por la pandemia. Pero nadie tiene los detalles de los recorridos en este momento. Los detalles del recorrido, los ciclistas los tienen cuando llegan a la carrera y abren el libro de ruta. Y, Ojo, perdón, ¿no hay un movimiento ahora de ciclistas? O de ciclistas de asociación, de ciclistas profesionales o algo así. Sí, sí hay una asociación, claro, la ACP. Ya, pero no, no, no. Y hay otros, pero no tienen nada de poder. Y es la misma historia de siempre. Es que el interés de uno es el beneficio del otro. Y hay equipos, mira, por ejemplo, pues en la Vuelta, pues a lo mejor un poco... Pero bueno, ahora, al ser de ASO también, es que todo el mundo, todo el mundo se baja la cabeza. Agacha la cabeza. Y hace lo que dice ASO. Claro, claro. ¿Sabes? Pero Mario, mira que después, perdona, yo anteinterrumpo, después le entrevistaron por la radio, porque, claro, se puso caliente el tema, le entrevistaron y dijo, bueno, perdón, estaba caliente, no, la carrera muy bien, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Alguien le diría. Claro, pero tiene razón, Valverde, lo que dijo, Víctor. No, Mario, que si tiene razón, ¿por qué no lo dijo? La vi toda la etapa hoy. No, sí, o sea, no, ¿por qué no? Dijo después, oye, sí, no, después dijo, no, no, a ver, es que llegué un poco caliente, dije unas cosas que no, pero no, la carrera, la carrera estuvo bien. Víctor, vos estabas en día que hablamos con Rigo, ¿te acuerdas? Le preguntamos, sí, le preguntamos a Richard. No sé cómo de opinar, estamos en el circo y hay que bailar. ¿Qué dijo Richard? A Richard Carapaz, que se cayó. Bueno, no sé, la carrera, bien, sí, es un poco, pero ahí pasamos todos y boom, 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 ya. ¿Me entiendes? Sí, pero se vio claramente cuando ves la carrera y estás viendo en la tele, se veía claramente que es el típico recorrido holandés con no sé cuánto obstáculo de ralentizadores y rotondas y isletas. Un pelotón, un pelotón de una gran vuelta no tiene que pasar por estas cosas, es que es muy, es muy peligroso, muy peligroso. Es Amstel Gold Race, Johan. Amstel, yo creo que es la carrera que hay, es la peor carrera que hay a nivel de recorrido y seguridad. Y es así desde hace 30 años, 40 años y siempre hay muchas quejas, porque incluso ahí siempre hay coches aparcados en el recorrido y sigue igual todo. Y cada año una isleta nueva, más bonita, con flores y cosas, y hay que pasar por ahí, sí. Y no, y tú tienes razón, Mario, pero ¿quién es el equipo? No siquiera voy a decir el corredor, ¿no? ¿Cuál es el equipo que llega y va a decir, hey, no, yo así no corro? ¿Cuál? Hay que plantar cara, hay que plantar cara. Y yo digo una cosa, ay, mira, qué pena que ya no estoy ahí dentro. Porque para hacer daño a eso, porque hay que llamarlo así, hay que darles en donde les duele, ¿no? Porque si nadie hace nada, van a seguir y va a ser peor. Y para hacerlo, la mejor carrera es la vuelta, porque en el tour nadie se atreve. Porque todo el mundo, pero la vuelta, la vuelta sí, en la vuelta sí que hay, si hay una buena iniciativa conjunta entre ciclistas y equipos, ¿no? Esto, ojo, puede hacer mucho daño, eso pueden ahí, lamentablemente, y luego también los ciclistas y los equipos estarían criticados por la prensa y por el público, pero lamentablemente, para generar un cambio, hay que hacer huelga. No hay otra manera. No hay otra manera, por supuesto. Hay que darles en donde les duele. Pero Johan y Víctor, yo les digo una cosa, hoy fue la etapa más larga de la Vuelta a España de esta edición 2022, 193.2 kilómetros. Yo no sé si ustedes repararon. Tardaron 4 horas y 5 minutos. Lo hicieron a 47.14 kilómetros por hora. O sea, están enfermos. Y entrando a 186 pueblitos, donde la calzada venía así, se hacía así. Así y así. Y todo el día así, yo lo veo y no lo puedo creer, no lo puedo entender. Número 47.1 del promedio, Víctor. Mario, y la cuestión, y aquí veo ya unas palabras que dijo Johan en algún momento de nuestros primeros podcast. Las situaciones que hay como tres generaciones en una carrera, los jóvenes, los consagrados y los veteranos, ¿no? Y voy a repetir palabras de Johan. Los jóvenes están emocionados porque es su primera vuelta y contarán con emoción. No, no te imaginas los pueblos y no, y fui capaz y casi se caen, pero yo no me caí. Bueno, y está emocionado. Los consagrados no quieren problemas porque están con el objetivo y los veteranos, ¿no? Que ya son conscientes, que quieren velar por el beneficio de los jóvenes y tal. Bueno, ya están de salida. Y también, Víctor, y también los veteranos ya también todos son padres de familia. Exactamente, claro. Entonces la organización y el sistema dicen, bueno, sí, bueno, ya se va, ya se va. Entonces, bueno, el próximo año ya no dice nada y así sigue el círculo, ¿no? Sí. Entonces es muy complicado. Hoy se cargó una víctima esta carrera. Michael Boots tuvo que hacer abandono de la competencia por una caída. Hoy se cayó Richard Carapaz muy suave. Dijeron, Víctor, no pasó nada, ¿verdad? No le viste ningún raspón, nada. No, no, no. Tenía un poquito, un poquito en el brazo aquí, un poquito de sangre, pero ni siquiera raspón. Es como un poquito ahí, como un aruñón parecía. Y la pantaloneta como que se quemó así como cuando se cae en la pista que queda como descolorizada. Seguramente ahora se han tirado los dolores, ¿no? Pero no tenía raspado. Bueno, el dato que a mí me llamó la atención es que pararon a, por lo que entendí, ¿no, Johan? Pararon a Carlos Rodríguez y a Siva Kopp entre los que lo estaban ayudando. No, 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 Mario, no es así. Yo creo que yo sí que... ¿También quedaron enganchados? Sí, es que se vio muy poco, pero yo capté la caída porque era en una curva y vi la bici dorada de Carapaz. Y en este momento no estaba solo Carapaz. Entonces, o se engancharon también, no les pararon, estaban ahí en la misma caída. Sí, se puede llamar caída. Yo creo que fue más bien un enganchón que otra cosa. Pero se vio así muy rápido en la curva, se vio la bici de Carapaz y con dos o tres otros Ineos al lado. Sí, 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 sí. Por suerte, sin consecuencias, llegó sin problema. Un momento complicado, ¿no? Faltaban 25, venían a 50 por hora. Podría haber sido más complicado, pero por suerte la salvaron sin problema el tema de esta caída. Bueno, Richard Carapaz, que fue una de las noticias del día, ella, la de otros dos corredores más, uno del DCM, no me acuerdo el nombre, un nombre difícil, entre otros corredores. Ahora bien, después de la etapa de ayer, donde el Alpecin Fénix, desde mi punto de vista, Johan, cometió el error de tirar solamente ellos toda la etapa y quemar a sus corredores para el final. Y demasiado violento también. Demasiado violento, coincido. Bueno, hoy cambió la historia. Sí, Víctor. Perdón, ahora que está Johan, porque nosotros ayer debatimos un poco y podríamos preguntarle a Johan, o sea, ¿qué piensas? Lo que yo decía, Johan, es que tal vez fueron, desconocieron a los otros equipos, o de pronto el director es joven, o de pronto los corredores son jóvenes y no tienen la experiencia, porque claramente se cargaron la carrera. O sea, el Alpecin se cargó la carrera, tal vez con el convencimiento que querían ganar y no sé si se pasaron, se pasaron de gastar un poquito, porque si tenían dos corredores al final, Tim Merlid hubiese podido intentar ganar. Sí, sí, pero yo la verdad es que tampoco sé por qué hicieron eso, porque yo lo que sí que he visto es que tiraron muy fuerte y cogieron la escapada a 100 kilómetros de meta casi. Casi lo agarran, a 10 segundos lo estuvieron. Y bueno, también puede ser, mira, la explicación puede ser también que, digamos que antes de la etapa de ayer, pues el súper gran favorito era Merlid y los otros sprinters estaban como, en la opinión pública, un escalón por debajo, ¿no? Y eso siempre es una situación difícil, porque entonces tira solamente el equipo del favorito y no encontraron ayuda. Entonces ellos pueden haber dicho, ok, vale, pues mira, si es así, pues echamos esta escapada abajo y a ver si después se crea otra situación que es más complicada para que otros también tienen que entrar. Porque mientras que los otros equipos, que no fueran el Alpecin, vieron que, ok, ya está escapada, no hay problema, y el Alpecin tira, pues nosotros tranquilos. Pero si se va a un grupo más grande, ya cambia la situación, ¿no? Esa es la única explicación que yo tengo, lo de ayer. Pero bueno, hombre, hoy Merlid ha tenido mala suerte, ¿no? Se ha salido del pedal, pero tengo mis dudas de que si estamos viendo un gran Tim Merlid, ¿eh? Bueno. Yo creo que no está al 100%. Quería empezar por él, Johan. Yo, en la transmisión, había apostado por Tim Merlid. Y, miento, en realidad en la transmisión dije que había apostado por Bennett, pero en realidad el voto, el que vale, había puesto a Merlid, ¿no? Yo también había escogido a Merlid, sí. A ver, pará que no me acuerdo, a ver acá, si es que no había puesto, creo que también puse a Merlid. Sí, vos siempre con Ackerman, Víctor, hasta que, el día que no lo votes, sí, yo fui con Merlid también. Pero mira, en el tour fui por Grunewagen y al final, ahí al final ganó. Sí, sí, un día. Pero voy con lo siguiente. Durante la transmisión, yo en el sprint, ya a falta de dos kilómetros, kilómetro y medio, dije dos o tres veces, lo veo mal a Merlid. Ya es la tercera vez que pierde la rueda de Vermeer. Tres veces perdió la rueda de Vermeer. Digo, no lo noto raro, me parece raro, algo le está pasando. Después lo veo muy descolgado en los últimos 800 y cuando va a arrancar se le termina saliendo el pedal. Yo creo que la presión le jugó en contra a Merlid y quiero empezar por él. Creo que necesita él brillar de una manera que por ahí su equipo lo ha logrado en todo el año. Ayer estaba mirando cinco victorias de etapa en grandes vueltas tiene el Alpecin. Cinco. Es el segundo equipo más ganador después del Jumbo. Digo, pero no Merlid. Entonces digo, este chico evidentemente necesita demostrar que también vale, ¿no? No, yo para mí no, Mario. Para mí Tim Merlid en su cabeza no piensa que necesita. Mira, es campeón de Bélgica. Es un maillot que vale mucho en el ciclismo y que lo lleva durante todo el año. Y además ha firmado un contrato súper bueno con el Quick Step para tres años. Claro. Oye, pues tampoco está necesitado, ¿no? Pero Johan, no influye, perdón que te interrumpa, no influye, digo, el Quick Step tiene a Fabio Jakobsen que es el mejor sprinter para mí del mundo hoy. Y una cosa es llegar, siendo un corredor que ganó un par de carreritas este año, una etapa en la Tirreno, campeón de Bélgica, bla, bla, bla. Y otra cosa es llegar, che, no, vengo con cuatro victorias de etapa en la Vuelta a España. ¿No influye eso pensando para el equipo, para la... Digo, en su cabecita, ¿no? En la de Merlid, ¿no influye eso? Dice, che, no, yo tengo que ganar porque si no, no me van a dejar correr ninguna carrera. Yo creo que ellos en el Quick Step saben quién es Tim Merlid. O sea, no... O sea, saben quién es él y de qué es capaz. Y saben que si le ponemos este equipo va a ser capaz de mucho más. Sí, sí, además... Y es un equipo de mentalidad belga y bueno... Sí, no, y además hay calendario para los dos. El gran... Bueno, la gran duda va a ser, ok, quién es el sprinter para el Tour, ¿no? Y en este aspecto... Pero de todas formas, para esto no importa lo que haga Tim Merlid este año. Lo que tiene que demostrar es al principio del año que viene qué calidad tiene para ganarse el puesto para el Tour. Y ellos van a decidir en base de eso, no en base de ganar tres etapas en la Vuelta a España, donde, bueno, oye, con todos los respetos, no están los mejores, no están los más fuertes sprinters, ¿no? No, 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 es verdad. Bueno, bueno, para mí hoy el Alpecin lo dejaron solo de nuevo Merlid. Se perdió con Bermesh, no lo noto bien, no lo noto fuerte y me llamó la atención. Ahora, hoy planteaba, y la entrevista que le hizo Víctor Hugo, Víctor Hugo terminó la etapa y habló con Sebastián Molano. Y Sebastián Molano explica, y dice que se me fue, se me salió muy rápido el de adelante del Bora y quedamos de cabeza muy lejos. Después lo analizamos en el programa, yo pedí que detuvieran la imagen, que armaran todo. No puedo saber quién era el primero del UAE, que es el que abandonó. Me parece que era Polank, pero no, no sé si era... Casi, casi, yo creo que casi... Oliveira, 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 no, Oliveira era. Lo deja a 800, en la última curva, a 800 metros, se abre. Y el del Bora, para mí una jugada estratégica perfecta, mira atrás, no lo ve a Dani Van Poppel y enseguida levanta y lo deja de cabeza Molano. Yo en la transmisión digo, todavía no, Sebastián, todavía no, porque está a 800 metros la meta. ¿Qué va a hacer Molano? ¿Cuánto puede aguantar él acelerando? Lo que nos están viendo por WIDU, esta es la imagen que yo le hacía, ¿no? Fue así, y yo ojalá me decía, sí, fue así a 60 por hora, sí. Y de repente se paró en pedales y aceleró a 500 metros, lo deja a Ackerman a 300 metros de meta. Y yo no sé ustedes, yo no recuerdo algún sprinter que te banque 300 metros a fondo y que no lo pase ninguno en una gran vuelta. Por ahí me dirán, bueno, Chipolini sí, o no sé, Atbulchaparov sí, no lo sé. Pero no recuerdo ahora rápidamente. Y digo, para mí es un error estratégico del UAE quedar de cabeza a 800 metros de meta. Pero me interesa mucho la opinión de ustedes, de Johan. Yo ya sé la de Víctor un poquito, no sé si toda la gente que nos mira por acá la sabe, pero también la va a saber. Hoy yo disentí bastante, tanto con Víctor como con mi compañera Laura Lozano, que para mí hay un error. Lo adoro a Seba Molano, pero para mí, si uno queda de cabeza a 800 metros de meta, hay error. Pero me interesa saber la opinión de ustedes. No, pero error, error, Mario. Esto no se puede llamar error. Esto es una circunstancia de carrera que surge en este momento. Y todos los que están en un equipo con un sprinter, que tienen que hacer un cierto trabajo para un sprinter en los últimos kilómetros, y en el último kilómetro sobre todo, es que ahí no se trata de hacer errores o no errores. Es con lo que te encuentras en este momento. Y en una fracción de segundos, en nada tienes que decidir, ¿no? Y lo más seguro es esperar casi siempre te sale mal. Casi siempre te sale mal. ¿Por qué? Porque en el momento que arranca Molano, pues se puede, porque claro, está Molano, y luego hay otros corredores ahí. Y aunque Ackerman está a rueda, pues se puede meter uno en el medio, y si Molano arranca, pues de repente Ackerman tiene otro delante que no es compañero suyo, pero que le hace el trabajo. Es que Molano no podía esperar. Es que si espera, ahí ya no puede hacer ninguna función, que era realmente intentar lanzar a Ackerman. Pero lanzar a tu líder no necesariamente quiere decir que tu líder tiene que estar a tu rueda. Es mantener la velocidad o acelerar la velocidad, como mucho mantener la velocidad, ¿no? Como mínimo, ¿no? Pero es que ralentizar ya, ahí ya te vienen por todos los lados. Porque esta bajada de un kilómetro por hora, son diez que te vienen por los dos lados. Es que yo creo... Y casi otra cosa, Johan, que en ese momento, el temor de alguien que no es lanzador o que no se sabe meter ahí, bueno, es mi opinión, el mayor temor es que, no es que no tengas la velocidad, o sea, igual la velocidad la puedes tener, es que el momento ese que dejas de lanzar, primero, ¿para dónde te vas? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿O me quedo quieto? Y ese personaje que no sabe lanzar, hace una caída. Ese es el mayor peligro. Estoy hablando, por ejemplo, yo. No es que no hubiese sido capaz de hacerlo. Es que a mí me daba miedo, era provocar la caída, porque no sabes leer por dónde vienen los sprinters o quiénes son. O me quedo quieto. Y esa persona, ese corredor, que se meta ahí sin conocer ese arte, se caen. Porque ese kilómetro que baja, es que todos vienen lanzados, te pasan por encima. Y también, Víctor y Mario, lo que la gente tiene que saber también, ponte en el caso de Molano, en este caso. Sí. Pues Molano está ahí y sabe que tiene una función que hacer durante 20 segundos, nada más, en toda la carrera. Sí, o menos. Sí, ¿no? Entonces, estás ahí y la adrenalina, y los nervios, y el estrés. Estás ahí y de repente sabes que es tu momento y además tienes la suerte de de repente tener vía libre. Exactamente. Porque muchas veces esta gente... Mario, muchas veces esta gente está ahí y tienen que hacer y no tienen apertura. Entonces, cuando tú ves esta vía libre, tú vas. Tú vas. Porque es que no hay otra... Pero Johan, perdón. Sí. Yo no creo que sea suerte. Yo creo que es virtud de sus rivales que lo dejaron adelante a ellos cuando todavía faltaba mucho para el sprint. Y yo digo, y vuelvo, para mí, hoy, y a la gente le decía, yo se lo decía a ellos, para mí hoy el Bora hizo un trabajo perfecto. Y Dani Van Poppel, que hizo el mismo trabajo que Seba Molano. Insisto, adoro a Seba Molano. Mucha gente, porque no crean que... Si se llama Seba Molano, podría llamarse Maxi Richese. Como también lo he dicho, cuando Maxi se equivoca, para mí, desde mi punto de vista, de ver carreras, nunca corrí. Yo digo, el trabajo de Dani Van Poppel es perfecto. Y el tipo espera, 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 faltando 350, acelera, va a fondo, a 150 se abre, lo deja a Bennett y Bennett gana, así como lo estás viendo ahí atrás en la imagen de... Claro, Mario, pero ¿sabes qué pasa? Que en los sprints, casi siempre, el que tiene el beneficio es el que va a rueda. O sea, el que va atrás. Ese es el que tiene el beneficio. Claro, pero el que va atrás. Elige ir atrás. No elige ir adelante de cabeza. No, claro, claro. Claro, Mario, pero quiero decir, elige ir atrás porque es la manera de poder leer y saber, bueno, ya o no. Muchas veces dice ya y no puede porque el otro va más fuerte, ¿no? Pero tiene la ventaja. El que queda adelante, el que queda adelante, ya mala suerte. Le tocó tirar. O sea, ya le tocó. Le tocó. Para mí no es mala suerte, Víctor. Para mí no es mala suerte. No, en ese caso para mí, en ese caso para mí, sí, porque no tenía más corredores. Pero no va viendo que no tiene más corredores. A eso voy. Claro, Mario, pero él va montado en la rueda del, ¿cómo se llama? Del corredor de Bora. En ese momento, me imagino que está pensando, aquí, aquí es, este es, y el tipo se le quita. ¿Y cómo hace para decir o para poder como predecir que se va a quitar o que no se va a quitar? Cuando se le quita y le deja toda esa recta de 700 metros. Está bien, Víctor. Yo vuelvo a lo mismo. Yo, Mario Sábato, digo durante la transmisión que, insisto, jamás corrí en mi vida. Y digo, va a quedar de cabeza muy pronto. Va a quedar de cabeza muy pronto. Yo me estoy dando cuenta del error en el último kilómetro y medio. Él no sabe. ¿Pero tú cómo haces para saber que va a quedar muy pronto? ¿Qué tal que el tipo del Bora se tire 400 metros, por ejemplo? Porque conocemos a los corredores y porque yo sé que el corredor que venía delante del Bora no iba, no es el lanzador. No era Dani Van Poppel. Uno lo tiene que conocer. ¿Y entonces por qué quedó adelante? Bueno, no, porque está marcando el paso, Víctor. Pero no porque vaya a hacer el trabajo. Y el tipo, cuando ve así, no está listo. En el último kilómetro, Mario, ya no está uno marcando el paso. En el último kilómetro, eso es una... ¿Y qué hizo? ¿Y por qué se abrió? ¿Por qué no sigue tirando? Seguramente no vio a su compañero y se quitó. ¿Y? Y bueno. Sí. Pero estratégicamente es perfecto lo del Bora. Si tú lo piensas en cámara lenta, claro que puedes decir, no, pero para atrás no está, me quito. Sí, en cámara lenta sí. Sí, pero eso tan rápido, Mario, no es así tan fácil. No, yo... Estoy de acuerdo, Víctor. Hay que saber que todo lo que nosotros estamos comentando ahora, haberlo visto en vivo, en la pantalla, después haberlo visto después desde el helicóptero, desde no sé qué, no sé cuánto, y poder verlo después en diferido. Pero, no nos olvidemos que todo esto es entre 65 y 70 kilómetros por hora que van. Sí. Es que... Son dos minutos. Dos minutos de locura. No, no, pero además los últimos 400 metros son, vamos, nada, ¿no? Entonces, claro, el del Bora, por ejemplo, que se apartó, para mí, la razón casi seguro es que se apartó porque no podía ir más. Es que se apartó porque ya estaba al límite, ¿no? Sí, claro. Y es que, Mario, ¿sabes una cosa? Es que lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. No, no. Yo les digo, les miro la cara. Mario, ¿sabes una cosa? Estoy buscando eso. ¿Quién era? Hay una situación... Hay una situación ahí y es que, por ejemplo, la diferencia entre un tipo que está ahí y otro que no lo sabe estar a esa velocidad es que se pasa miedo. Y es verdadero miedo. No, no es que es... Es que el miedo es que ahí te caes... Igual muchos de ellos se levantan y no pasa nada, ¿no? Pero es el miedo que se pasa a esa velocidad. Y ese miedo es qué decisión tomas también, ¿no? ¿Qué haces? No lo puedo detectar quién es. Pero yo lo vi. Mario, el único... Yo creo que el único que puede haber sido sería Ryan Mulan. Ryan Mulan. No, me parece que Mulan no porque no tiene una manguita de Irlanda y creo que no tenía. Bueno, no importa. Yo lo vimos en una pantalla gigante. Y el tipo venía a rueda del UAE, que era Oliveira. Ahora que lo pienso bien era Oliveira. Yo decía Polan, pero no. No sabía que estaba Oliveira en el equipo. Y cuando se abre Oliveira, automáticamente el tipo va a ser así. De repente mira y cuando ve que no estaba en Poppel, suelta, pero automáticamente. A 800, 798 metros de meta decía que arriba el cartelito. Y automáticamente se abre. Y lo deja Mulan de cabeza. Y bueno, obviamente yo entiendo lo que decís, Víctor. ¿Qué va a hacer? Ya no te queda otra. Tenés que seguir y ver qué pasa. Y Mulan, de hecho, lo hizo bastante bien porque aguantó 300 metros. Sin acelerar y sin ser superado. Lo cual ya era muy bueno. Pero bueno, obviamente cuando empieza a acelerarse, para en pedales, lo deja a 300 metros. Y Ackerman también ha optado. Este debate que estamos teniendo ahora mismo, yo creo que hay que empezar, reempezar desde el principio. Y estos están haciendo el trabajo. El Bora para San Bennett, el Alpecin para Merlir, el Trek para Pedersen y el UAE para Ackerman. Pero yo creo que es mucho más sencillo que esto. Es que Ackerman no tiene las piernas para estar delante. Con un gran lanzador o sin un gran lanzador. Es que no tiene. De momento no está. Este corredor, no sé lo que ha pasado, pero bueno, no está al nivel que conocemos. Cuando Ackerman ganaba cuatro etapas en el Giro y que había un año ahí que ganaba todos los sprints. Es que total. Es que sí, Johan, es que es lo otro. Por ejemplo, cuando se lanza Molano, vamos a decir que hace 200, 300 metros, y se quita y queda Ackerman hace 100 metros, tal vez. Y es que le pasan inmediatamente. O sea, eso también es otra razón. O sea, no, no. Le pasan todo. Es que entró noveno, creo. Décimo. Noveno. Sí, 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 claramente, claramente. Y otro que también trabajó mal fue el Trek, que hoy, la verdad, tenía, porque ahí lo vemos justo en la foto atrás de Johan, le llega ahí, le llega ahí. Yo creo que, es más, si había 40, 50 metros más, yo no sé si no le ganaba Pedersen a Bennett por la progresión que tuvo, pero vuelvo a lo mismo. Lo vi 10 veces en pantalla, gigante, gigante. En el último kilómetro no aparece el Trek. A 600 metros no aparece el Trek. No se ve, no se ve ninguno del Trek. O sea, no sé en dónde estaba Mats Pedersen y la aproximación que hizo Pedersen, pero le faltaron nada, medio metro y casi nada. Pero, Mario, muchas veces, muchas veces no es peor esta manera de correr, porque si tú vienes desde atrás y vas muy bien protegido, pues mira, ahí sin, bueno, no sé si era sin compañeros o con compañeros, porque puede ser también que los compañeros estaban ahí para dejarle a rueda de los sprinters, ¿no? Sin necesariamente tener que lanzar. Que no siempre necesitas un equipo que puede lanzar el sprint. Si tienes un equipo que te puede meter hasta el último momento a rueda de los que realmente van a sprintar, pues a veces es mejor, porque puedes llegar al último momento sin haber comido nada de aire. Qué interesante. Bueno, me encanta esto. Poder hablar y analizar esto de los sprints así con dos, número uno, como son ustedes, para mí es fabuloso y, bueno, permiten seguir aprendiendo día a día de mi querido deporte. Ahora, el Bora y las dos victorias de Sam Bennett. Un Sam Bennett que llegó y la verdad no había brillado como el Bora esperaba, supongo. Se quita la responsabilidad a él porque el Bora que viene a ganar la carrera, ya sea con Hindley, ya sea con Higuita, incluso hasta con Gelderman podría pelear si quisiera, tiene que resignar dos corredores, ¿no? Mínimo. Van Poppel y Bennett para la lucha por la general. Bennett se gana el lugar y responde así. Y yo creo que también es un bálsamo para sus compañeros. Bueno, te lo dijo Higuita, creo, Víctor, que bueno, ya con estas dos victorias el equipo se relaja y yo los entiendo, porque por más que vengan como favoritos a pelear la general, pará, ya ganaron el giro, ahora ya tienen dos etapas en la vuelta, pero el año está salvadísimo. Y además, además, hoy ganaron en Hamburgo. También, tremenda victoria. Sí, que, este, ¿cómo se llama? El de Hamburgo, sí. Espera, te lo digo yo porque hoy lo vi. La alegría de ese chico, la alegría que tenía. Marco Haller. Sí, Haller, pero ganándole a Van Aert. A Van Aert. Sí, sí, sí. ¿Cómo ganó? Oye, una paréntesis, no es la Vuelta a España, pero Víctor, tú y yo ya hemos hablado varias veces de este corredor. Jonathan Narváez. Arno Deli. Ah, Narváez. Jonathan Narváez hoy ha demostrado que tiene una clase para ciertos esfuerzos así cortos. Van Aert atacó, no sé si habéis visto algo de la carrera, pero Van Aert atacó en el repecho, el último antes de la meta, y bueno, destrozó a todos y Narváez le siguió a rueda, pero con una facilidad increíble. Este corredor tiene mucha clase para las carreras del norte de Europa. Víctor, ya lo hablamos varias veces, ¿no? Pero bueno, nada. Ahí ya lo vamos a recuperar a BH, que tiene ese problemita entendible. En todo paseando día a día, el primer día que falla, bueno, todo puede fallar. Y, Ojan, te pregunto, ¿no? Con el tema del Bora y con el tema de los equipos y de la importancia. O sea, también no hablamos de ellos, pero qué bárbaro lo del Jumbo. Pareciera que están en el bus el día anterior y dicen, bueno, ¿quién quiere llevar la roja mañana? A ver, ¿a quién le falta? Y Afini dijo, a mí me falta. Bueno, listo, hoy vas a entrar vos y vas a llevarte la roja vos. Y ya premiaron Afini, ya premiaron a Teunissen, ya premiaron a Gessing. Qué bárbaro. Yo no quiero decir que estamos corriendo el ritmo del Jumbo, pero me parece. Hay aquí un tuit que acabo de ver hace cinco minutos, ¿no? Y hace 18 años, en el 2004, nosotros con el US Postal hicimos lo mismo. Ganamos la crono por equipos, ¿no? Sí. La primera carrera, la primera etapa. Y los tres primeros días también cambiamos de líder. Que el primero era Floyd Landis, que pasó en primer lugar la crono por equipos. El segundo día, Max van Heysbeck, que era Sprinter. Y el tercer día, Benoit Joaquim, que era el luxemburgués, que también, bueno. Y luego creo que, si no me equivoco, luego hubo un momento que también Manuel Beltrán cogió el mayot amarillo, que era todavía amarillo, o mayot de oro. Claro. En esta época. Estaba tú, ¿no, Víctor? Ay, qué lejos. No, Víctor. Bueno, ya lo vamos a recomendar. Mala suerte, mala suerte. Johan, ¿cómo se define eso? ¿Lo decidías vos? ¿Lo pedías los corredores? No, no se define. Bueno, yo creo que lo de Tönissen ayer, yo creo que era lo previsto, porque es el más rápido del equipo. Y, bueno, oye, sabían perfectamente quién entró primero del equipo. Hombre, se podría haber dicho, oye, mira, pues, Tönissen, tú no es Sprintas y hagamos que el primero del equipo es Roglic, por ejemplo. No podría ser, pero bueno, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay? No, no, de Roglic no. Bueno, pero yo creo que para estos corredores es una recompensa increíble, ¿no? Para que son corredores que siempre están trabajando a fin y hoy, sobre todo también porque Tönissen trabajó mucho al final para mantener a Roglic delante hasta tres kilómetros de meta, ¿no? Sí. Y no, no se define eso, pero bueno, siempre es una alegría cuando puedes ser un corredor que trabaja siempre por el equipo que si puedes vestirse de líder en una vuelta. Qué interesante, la verdad que es muy lindo y para mí estamos corriendo al ritmo del Jumbo Isma y, bueno, no sé si les quedó algún tema del día de hoy, sino quiero pasar, porque a mí sí me quedaron, pero bueno, no importa. Quiero pasar a esto, que estamos, yo digo, estamos corriendo la vuelta al ritmo del Jumbo y estamos corriendo la vuelta, Víctor, al ritmo de Johan. A ver si te pones las pilas y acertás, ¿eh? Porque venimos flojitos, EH. Bueno, tengo que mirar el perfil de la etapa 4, a ver cómo es el perfil. A ver, mientras tanto, mientras lo buscamos, yo quiero saludar porque es impresionante la cantidad de gente que nos escribe, la cantidad de gente que nos acompaña. Albert D., Viviana García, Elvira Ruiz, Carlos Chirinos, Ramón Pulgar, Denise Narkevix, Alveiro Valencia, Patricia Guillén, Audia Rosy Varela, Luis Montoya, Fera Rojo, Marcela Riacau y así. Siguen y siguen y siguen acompañándonos la gente. Y quiero ver el perfil del martes, es un perfil ondulado, no va a haber final en alto categorizado, pero sí va a haber final en alto porque los últimos 800, 900 metros son al 8%. Ojo con el final del martes. Es dura, es dura la etapa, es dura la etapa, este, bueno, Opacua, Opacua es un puerto que conoces seguramente, ¿no, Víctor? Lo habrás hecho un montón de veces en la Vuelta País Vasco. No es fácil. No, yo viví en Vitoria. Ah, claro, 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 claro. Y el puerto de Herrera tampoco es fácil. Por el otro lado es más difícil, como se ve claramente en el perfil, por el otro lado es más difícil, que yo creo que normalmente si se sube del otro lado, en la Vuelta País Vasco, normalmente era también de segunda categoría, por el otro lado, porque tiene más pendiente. Pero, desde luego, es más que difícil, más que suficientemente difícil para descolgar a los sprinters y, sobre todo, el final, el último kilómetro es difícil. Así que es para los punchers, ¿no? Sí. Yo creo que, sí, para mí, personalmente, en una etapa como esta, y si Roglic estaba cien por cien, no le gana nadie a Roglic. ¿Estás diciendo tu favorito, Johan? Sí, para la etapa, sí, 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 sí. Roglic. Sí. Víctor Hugo Peña, usted ya tiene, yo ya tengo el mío, pero quiero escuchar el tuyo, Víctor. Víctor. Remco. Remco. Buena elección, Víctor. Bueno, tenemos un problema, Víctor, porque yo voy a ir por Alaphilippe. Entonces, que se definan, loco. ¿Quién corre por cuál? Porque vamos a tener un problema, Víctor. Así no vamos a ganar nunca. No, no tenemos opciones. Pero bueno, ya lo había anotado y no lo puedo borrar. También, Mario, también. Digo lo mismo, si Alaphilippe está al cien por cien. ¿Sabes cuál es mi duda, Johan? Es entre él y Roglic, pero no está al cien por cien. Que Alaphilippe no ataque en el puerto y no aproveche el descenso. Yo lo he visto ganar así en el Tour de France, en una etapa muy, muy parecida. Sí, sí, Mario, pero si has visto a Alaphilippe en qué carrera era ahí en Francia. Alaphilippe, el Tour de Lens, yo he visto el Tour de Lens y Julián, bueno, estaba normal también porque regresaba a la competición, pero lo intentó y fue en escapadas. Pero mira, por ejemplo, la etapa que gana Pedrero, la última etapa que gana Pedrero, iba a Alaphilippe con él en la escapada y, bueno, Pedrero hizo con Alaphilippe lo que ha querido. Es que lo descolgó cuando quería. Pero bueno, esto era el Tour de Lens, esto ya es diferente, ¿no? En la Vuelta a España. Ya me estabas diciendo cambiar el voto, Johan. Yo sigo convencido que Alaphilippe está aquí, bueno, también por necesidad, porque ha perdido el Tour de Francia y está en la Vuelta a España para preparar el Mundial. Esto yo creo que es su mayor reto, ¿no? Pero la etapa de mañana, si Alaphilippe está en buenas condiciones, gran favorito también. Yo creo que los tres tenemos un buen candidato. Otros nombres que me vienen a la cabeza, Valverde. No, Valverde. Higuita, ¿no? Higuita puede ser. Sí. ¿Sabes quién, Víctor, que él otra vez ganó una etapa así? ¿Qué carrera fue? Burgos, ¿no fue? ¿Santiago Huitrago? Ojo, ¿eh? Que ganó una etapa así, que también era parecida. Huitrago, bueno. El tema de Johan y Mario es que esa bajada, por donde se baja, pero... Bueno, Víctor, no importa, lo tendremos otro día. No, pero es verdad que lo que dice Víctor es que la bajada de Herrera, por este lado, es complicado. Es complicado, es con mucha pendiente y, bueno, oye... Son casi dos kilómetros. No sé qué previsión de tiempo dan, pero esperemos que está seco. Pero, bueno, yo creo que entre los que hemos nombrado y dos o tres más, se va a jugar la victoria de etapa. Cambio de líder, seguro. Seguro, ¿no? Sí, yo también coincido que... ¿La fuga no tiene chances? No, todavía muy temprano para que la fuga profere, ¿no? Sí que tiene, sí que tiene posibilidad, pero no sé. Yo creo que un equipo, por ejemplo, como el Quickstep y con la ambición de Remco, van a querer que sea... que se llegue para el primer puesto al final, yo creo. Estaría bueno. Johan, nos vemos el martes, el próximo martes, con Víctor también. Abrazo grande y muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Chau.